Uno de los programas más exitosos de la televisión es Hexatlón, pues el show que pone a prueba la resistencia física de los participantes es algo que agrada a todos los televidentes en México. ¿Qué es lo que se ha hecho en el programa? El abuelo de eliminación fue Rodríguez quien le concedió varias medallas doradas para que pudiera continuar en la pelea. ¿Qué es lo que se ha hecho en el programa? En el programa se veía que Araujo y Rodríguez pasaron al menos una noche juntos en La Fortaleza. Sin duda, una emisión que continúa dando de qué hablar, ya que además de su exitoso formato, las polémicas nutren cada nuevo episodio, por lo que queda esperar por saber lo que pasará con estos concursantes en el programa. Con información de TV Notas, Youtube y La Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.